Triste día, chugimamba, que ardió la vida si es preciso Triste día, chugimamba, que ardió la vida si es preciso Gallarda, noble y soberana, eres bendita, tierra mía Gallarda, noble y soberana, eres bendita, tierra mía Mis autos y mis padres me enseñaron a quererte Mis autos y mis padres me enseñaron a amarte Eres emporio de riquezas, alante de sabiduría Eres legado de grandezas y mi oasis de alegría Así eres mi linda chugimamba Juan de Dios Osvaldo Leonidra Soy un malo como cocos porque nací en chugimamba Soy orgulloso como cocos porque nací en chugimamba Y hasta Dios en su descanso, vacacionando hermoso su amor Y hasta Dios en su descanso, vacacionando hermoso su amor Así eres mi linda chugimamba, que paisajes quiden dignos Así eres mi linda chugimamba, que paisajes quiden dignos De guitarras en serenata, voy viajando y poesía De guitarras en serenata, voy viajando y poesía Que si volviera a serenata, voy viajando y poesía Que si volviera a serenata, chugimamba de mi amor Te ignoraría a Dios, que sea mi cuna una vez Te ignoraría a Dios, que sea mi cuna una vez El trío Chugimamba, bienvenidos a Miskitaki ¿Cómo estás Leonidas? Hoy estamos homenajeando, recordando a tu padre, director y fundador del trío Chugimamba Leonidas Gracias a Miskitaki, gracias a su persona y por supuesto a los televidentes Hoy estamos recordando el año de... El año de la partida De la partida De nuestro padre, fundador del trío Chugimamba Leonidas Rufino Cervantes Soria Y hoy hemos recordado esta canción también Que él es compositor Chugimamba, mi noble cuna Mi noble cuna Y que maravilloso estar acompañado de un grande Don Juan de Dios Rojas Bienvenido a Miskitaki, maestro Aquí estamos contentos todos Celebrando el primer aniversario del fallecimiento de nuestro amigo Y saludando a toda la gente, a toda la familia de trabajadores de este programa Que es muy sintonizado, no solamente en el Perú, en el extranjero también Maestro Juan de Dios, la música arequipeña es expresado al sentimiento Tú como difusor, cultor de nuestro folclor ¿Qué significa, qué representa el folclor arequipeño para todos los peruanos? Tiene muchas cosas, el folclor arequipeño lo que pasa es que no se cultiva Han perdido los grandes valores, los grandes viejos que cantaban hermosos Entonces la nueva generación no tiene seguidores con la nueva generación arequipe Y arequipeña está más bien distraída con música importada Y se está perdiendo los hermosos huaynos que cantan allá en tierra adentro Y los yaravíes también que son hermosísimos Y esta música de Chugimamba que es la expresión pura también de arequipeña Sí, de una parte, aunque claro, eso ya ganó, podríamos decir así La aceptación de todos los temas de todos los departamentos Arequipa ha hecho una mistura de ese estilo Muchas gracias Maestro Juan de Dios por acompañarnos El trío Chugimamba Osvaldo Zurín, el Maestro Juan de Dios Rojas Y por supuesto, y Modesta Persona Acompañando hoy y recordando esta música Que siempre queda en nuestros corazones Y ya hoy por hoy tú seguirás difundiendo este legado de tu padre Leónidas, que Dios se bendiga y que sigas adelante Igualmente, el éxito para la programación de Mequitaki Para todos los televidentes en todo el país Y para nuestros paisanos, Chugimbinos, nuestro abrazo sincero Y sigamos disfrutando amigos Con el trío Chugimamba, esta hermosa canción Una Arequipeña Un Arequipeña me ha escrito una carta Diciendo que me ha casatita con ella Diciendo que me ha casatita con ella Yo le contesté, me podría casar Yo le contesté, me podría casar Pero no con ella, porque tengo dudas Pero no con ella, porque tengo dudas Tanto hacer el gasto, gasto de papel Tanto hacer el gasto, gasto de papel Hasta que tus padres llegaron a saber Hasta que tus padres llegaron a saber Tanto hacer el gasto, gasto de papel Mentira mamá, mentira papá Porque soy muchacho, me quieren engañar Porque soy muchacho, me quieren engañar Yo no te he ofrecido cosas de valor Yo no te he ofrecido cosas de valor Chino como pobre, mi fiel corazón Chino como pobre, mi fiel corazón